Apuntando con un arma a la gente y alegando protección. Leí los expedientes de la SSR. La mejor generación hicieron cosas terribles. Sí. Sacrificamos mucho. A veces al grado de no dormir tranquilos. Pero fue en aras de la libertad de las personas. Esto no es libertad, Fury. Es miedo. Shield acepta el mundo como es, no como quisiera que fuera. Y ya va siendo tiempo de que empieces a hacer lo mismo, Cap. No espere de pie.